Desde la Secretaría de Educación Distrital, de la mano con las instituciones educativas del distrito, seguimos avanzando en ese retorno gradual, progresivo y seguro a las aulas. A corte de hoy tenemos 14 instituciones educativas, de las cuales una es una institución de educación para el trabajo y desarrollo humano y 13 instituciones educativas del sector no oficial, que suman alrededor de 1.794 estudiantes y 371 docentes que ya ingresan al modelo de alternancia. De igual forma, seguimos trabajando con las instituciones educativas oficiales para que de manera rápida podamos cumplir con el plan de alternancia y los elementos que implica el protocolo de bioseguridad, de manera que en el mes de marzo podamos también tener noticias de instituciones oficiales en este modelo de retorno gradual, progresivo y seguro a las aulas.